A ver, vamos a, hagamos la repita, a ver los que andan mal, una, dos, tres. ¡Pum, pum, pum! ¡Se cruza a la hora! ¡Muy bien! ¿Lo hacemos súper rápido? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me mostramos una vez! ¡Uno, dos, tres! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Muy bien!